¿Qué es la obra de Jesús María? Confiamos en él, en que va a defender a Córdoba como nadie. ¿Y cuántos proyectos tiene hoy en Córdoba? En Córdoba tenemos en total 41 proyectos, ya tenemos 26 en ejecución. ¿Qué características tienen estos proyectos? Mayormente son proyectos, son organizaciones integrales, el Presidente de la Nación primero se comprometió a cumplir con agua potable para todos los argentinos, hacía falta más de 12 millones de argentinos que les hace falta agua potable, más de 20 millones que les hacía falta a cloacas, así que estamos en ese proceso, vamos a esperar llegar al final de la gestión, llegando al 100% de agua potable y al menos a un 70% de cloacas instaladas en todo el país, así que en ese proceso la mayor cantidad de proyectos en Córdoba son de agua y cloaca. Y en una segunda etapa abordamos todo lo que es veredas, pavimento, cordoncuneta, alumbrado público, plazas, espacios públicos y nidos, que es un nuevo concepto de trabajo con la comunidad y de actividades con la comunidad que está funcionando muy bien. ¿Qué situación se encuentran los proyectos de Jesús María y en qué porcentaje de ejecución que recién nos ha dado a conocer? Bueno, estamos en sierras y parques en un avance de obra que ya supera el 40% y en el barrio Costanera un avance de obra que supera el 60% y se nota mucho la colaboración de los vecinos, es otra cosa a destacar que viene. ¿Qué se puede decir con las obras que restan tanto en el barrio de la Costanera como en sierras y parques? Bueno, la verdad que el avance de obra viene a muy buen ritmo, tenemos segundas etapas planteadas ya por el Intendente, Gabriel es un incansable presentador de proyectos, así que ya estamos trabajando en todo lo que Gabriel nos está presentando, seguramente una vez concluida la obra vamos a poder avanzar con el resto de los proyectos. ¿Qué proyectos específicamente hay de vivienda sobre todo? Sí, nosotros estamos trabajando proyectos de infraestructura, lo otro lo trabaja la subsecretaría de vivienda.